2.990 Entre 4 Más el 10% más o menos 700 pesos, sí, sí Las precios son los mismos Así es que no se esperen a venir a comprar un vestido en mango en India Lo pueden comprar en México Estamos ahora en un mango aquí en el puerto de India Novadellis Jeans desde 1790 rupias Esta payera y también 1790 rupias Entre 4 más el 10% Ese es el precio Este vestido 2.990 de oferta Un vestidito Este saquito 5.590 rupias Hay que hacer una idea Me cuesta aquí mango Veste como No sé, vestido también Esto cuesta 3.490 Por la talla de México Si pueden comprarlo los mexicanos ¿Quién quiere que cheque precios? A ver si hay un especialista de mango Cuéntenos No he visto nada Nada más lo que está acá afuera Pero lo que sé Es una más cosa Es como el precio Y todo Cuesta lo mismo que México Eh, sí En esta blusita 2.990 Entre 4 Más el 10% Más o menos 700 pesas Sí Sí Las precios son los mismos En todo el mundo Sí Así es que no se esperen A venir a comprar Un vestido en mango En India Lo pueden comprar En México 23.900 rupias A ver, pruébatelos Están bien chistosos No, no me quedan estos Ahora tienen que quedar Es como más cuadradas Está padre esta Ay Mira Está bien padre esta En la back Sí Es nice Thank you Este vale 1994 Y este vale 1200 1950 Estos buditas Estos buditas Están bien padres No sé que sea esto Dice Svanpati Estos son también Como dulces tradicionales Y aquí están los típicos El dios este Mandel Mandel Esto que es Una lamparita Las pashminas Mira las pashminas Están bonitas De seda Están bonitas Están bonitas Están padre Una barbie india Mil rupias Acuérdense Todo dividenla entre cuatro Y le suben tantito La de Anonymous Hay que llevarnos Yo si me la llevo La máscara de Anonymous Está bien padre Sí Sí Está padre Vale 1790 rupias No veo algo Les voy a ir enseñando Cosas que me llamen la atención Que Son como de por aquí O bueno Para que vayan viendo precios Y esas cosas también Este carrito a escala 400 rupias 100 pesos Un poquito más El precio de la rupia Yo para hacerlo rápido Lo divido entre cuatro Y le sumo un 10% Y eso ya serían pesos Chocolates Más chocolates Accesorios de viajes Una bolsa de souvenir Está bonita 1249 rupias El famoso huevo kinder Que aquí se llama diferente No es un huevo kinder Es similar 495 Miren este es un rickshaw Está padre el rickshaw Bollywood Bay Aquí están padres Los souvenirs Tienen souvenirs padres Ah Tenemos sed Vamos a ver Miren Esto no lo hemos hecho Porque no he encontrado Como un tipo Oxxo Esta es una bebida Es un agua Esta debe ser agua 55 rupias La verdad es que Está bien los precios 55 rupias Aquí tengo Un sprite No dice cuánto cuesta El café 150 rupias Un latte Copy latte Tenemos más jugos 7 up 60 rupias 60 rupias Este refresquito Y esta es la bebida Y esta es la bebida de aquí Es como la coca de aquí El thumbs up 60 rupias Acuérdense 60 entre 4 más el 10% Quiere decir que se cuesta 15 Como 17 pesitos Más o menos Ok Esta es una tienda Como de recuerditos Que está muy buena Un ganesha Maris quiere su ganesha Para la puerta Super barato ¿Cuánto? 200 Esta simboliza La buena suerte Y casi siempre O no sé por qué O no entiendo bien Lo ponen siempre En la entrada de las puertas Entonces nos vamos a llevar Un ganesha Unas pashminas Otro ganesha En una bolsita Ah, están padres Estas bolsas Seguimos en la tienda De recuerditos Continuamos nuestro shopping Y no salimos vivos No salimos vivos de esta Pero no podemos enseñar Que compramos India Explore Se llama esta tienda Música en vivo Y toda la cosa Y toda la cosa Música en vivo Está bien esta musiquita en vivo Música en vivo Música en vivo Música en vivo Es una canción de Shiva Y esta es otra tienda De Recuerditos de la India Y esta tienda Está música en vivo Y huele bonito Huele rico Pero así no huele Deli Eso es mentira Deli huele diferente A esto Deli duty free Hay mucho duty free Hay mucho shopping En este Aeropuerto Y Ya casi para abordar Todavía te ponen Otras tienditas Para que no te vayas Limpia Monedas Hay otras tiendas abajo Del Cerrito Abajo Pero lo que está Siete cincuenta Y esto es Chocató Houston Texas Que ole Con Todo Nosotros Tiendas Que no te vayas Eso es